Y esto es parte de un acuerdo más amplio que incluye, entre otras cosas, el capítulo de reparaciones patrimoniales. Las reparaciones patrimoniales son las que salen públicas hoy. Esto viene ya, el acuerdo de solución amistosa del año 2007, y bueno, el año pasado el Tribunal Arbitral fijó finalmente las indemnizaciones. Esto es el capítulo de reparaciones patrimoniales, en tanto y en cuanto, tanto la jurisprudencia nacional, provincial, como también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con toda certeza, acertadamente establece que el Estado provincial es responsable por la vida y la seguridad de las personas que se encuentran bajo su guarda privada de libertad. Razón por la cual es que surge la natural obligación de reparación ante el incumplimiento de esta obligación. Y las obligaciones no patrimoniales, las reparaciones no patrimoniales contenidas en el acuerdo, tienen que ver también con la recientemente sancionada ley de procurador penitenciario y mecanismo de prevención de la tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, que aprobó la legislatura y que, cuyo proyecto, después de las denuncias que hizo la asociación JUMEC por torturas en la cárcel de San Felipe, y que su redacción original y zombió la legislatura tenía que ver con el cumplimiento de este acuerdo, ¿no? Y así también, pendientes, se encuentran otras medidas de reparación no patrimonial que tienen que ver con la obligación que tiene el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de generar políticas públicas para que nunca más se produzcan nuevamente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la cárcel provincial. Doctor, acá por lo que estamos leyendo en la información se trata de personas que, por ejemplo, murieron el 1 de mayo del 2004 en un incendio que se desató en el complejo Gustavo André. También está incluido el caso de Sergio Salinas, este joven discapacitado que fue descuartizado allí en el pabellón 7. Sí, se encuentran a partir del año 2004, comienza un proceso en la cárcel de Bolón Surmer de incremento de las muertes violentas y de la violencia intracarcelaria. Esta situación produce una gran conmoción pública con algunos casos que usted relata, así como otros más, y se incrementó en los índices de muertes violentas. Provoca que primero la Comisión y luego la Corte Interamericana dicten medidas provisionales para proteger la vida y la integridad física, tanto de todas las personas que se alojan en el penal de Bolón Surmer. Es por ello que esta resolución del tribunal arbitral, dado que nosotros como peticionarios, junto con otros colegas como el doctor Varela, Lavado, Salinas y oportunamente mi padre, que también fue uno de los peticionarios, es que obtuvimos estas medidas provisionales y a partir de allí entonces es que las medidas protegen a todas estas personas. Y las personas de Gustavo André, del penal de Gustavo André, que están incluidas en el fallo, son las que fueron víctimas, murieron a causa del incendio que ocurrió por aquellos años, en el 2004, en este penal. También se indica, doctor Guevara, que la muerte de Ricardo David Videla, más conocido como el perro Videla, no fue un suicidio. Se dice en el informe que murió en la celda que ocupaba la unidad 11 de la penitenciaría provincial el 21 de junio del 2005 y su cuerpo presentaba signos de violencia y la muerte se produjo por abarcamiento. Para el informe, por lo que entendemos, queda comprobado que no se trató de un suicidio, sino que lo mataron al perro Videla. Rodrigo, yo creo, más que hacer una apreciación periodística, no tengo en este momento el texto del fallo, pero sí lo que yo creo es que la muerte haya sido por ahorcamiento y que él haya tenido signos de violencia, no excluye el suicidio, pero lo interesante de esto es que el suicidio, incluso con mayor razón, en las condiciones en las que fue encontrado Videla, no excluye de manera alguna la responsabilidad del Estado provincial. Primero porque en el pabellón donde fue encontrado Videla, que era el pabellón de máxima de seguridad, se producían encierros de más de 23 horas por día, esto es que se violaban los derechos humanos de todos los chicos porque eran jóvenes adultos, menores de 21 años, que se encontraban en ese pabellón de manera sistemática. Recordemos que estos encierros prolongados han sido considerados tortura por todos los tribunales internacionales de derechos humanos desde hace muchísimos años y Máxime tratándose de menores de edad. Y estos encierros prolongados, reiteramos, de más de 23 horas por día, provocaron no solo la muerte de Videla, sino la muerte de otros chicos e intentos de suicidio de varios de ellos, ¿no? Porque el encierro prolongado provoca un daño psicológico severo, ¿no? Nosotros no estamos prestados para esto y precisamente como seres humanos por eso es que es considerado tortura. Razón por la cual estas observaciones me parece tienen que ver más con algunos prejuicios y que tienen que ver con esto, con considerar que, por ejemplo, si hubiese sido suicidio, quedaba excluida la indemnización, ¿no? Ahí toda la jurisprudencia considera que en estos casos la responsabilidad del Estado subsiste, ¿sí? Y Máxime, con estos datos que yo le estoy dando, que estaban incluidos, lógicamente, en la petición original y la responsabilidad y lo único que hizo el tribunal arbitral fue fijar los montos de las indemnizaciones. El tribunal arbitral no estableció los hechos. Bien, perfecto. Doctor, todas estas muertes y estas vejaciones que se dieron están, por lo que hemos leído, abarcadas en el periodo 2004-2007 durante la gestión del ex gobernador Julio Cobos, actual vicepresidente de la Nación. ¿En qué se ha modificado la situación en las cárceles de Mendoza luego de estas denuncias y teniendo en cuenta también las denuncias que hizo la organización SumEx sobre las torturas en el complejo San Felipe? Bueno, lo que hay es una reducción en los índices de muertes violentas y también una reducción en la cantidad de heridos y otras violaciones a la integridad física de los internos. Eso sí está claro. Lo que también nosotros consideramos es que subsisten y persisten las situaciones estructurales que dieron origen a estas medidas. Es por eso que oportunamente nosotros pedimos que se mantuvieran. Pero bueno, la Corte Interamericana, a raíz de que se trataban de medidas provisionales para proteger la vida y la integridad física de los internos y tomando en cuenta que estos índices se redujeron sustancialmente, es que decidió levantar las medidas. Sin embargo, también tenemos que decir que las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Cobos fueron muy graves. El gobierno de Cobos ha sido desde nuestro punto de vista que nuestra asociación realiza informes anuales donde se hace una vista panorámica y un análisis de las distintas áreas y las políticas públicas en materia de derechos humanos. Todo lo que fue la gestión de Cobos fue muy preocupante para nosotros en la medida que no solamente se incrementaron las violaciones de derechos humanos en el penal provincial sino también las muertes violentas por gatillo fácil, la represión de los conflictos sociales y en general, digamos, un gobierno que la temática de los derechos humanos no era una prioridad.